¡Vamos! ¡Vamos! ¡Covidio lanzamiento en el Olimpico! ¡Vamos! ¡Por un triple ganó! valió el lanzamiento de Frank Williams para todos los quilmeños la luz del tablero prendiéndose con el balón en el aire válido perfectamente ante el dolor de la gente de Quilmes Williams había perdido la pelota con un manotazo que parecía ser salvador la recuperó Villares volvió a caer en poder de Williams por un segundo Williams por un tiro porque no quedaba otra y ciclista olímpico marca el segundo descenso de Quilmes nuevamente el triunfo final de olímpico sobre Quilmes 70 a 68 la serie lo favoreció a los bandeños 3 a 2 y lamentablemente Quilmes jugará el señor la próxima temporada ¡Gracias! ¡Gracias! por el próximo mes de la República Argentina por aire o por internet el galón reto de básquetbol Daniel Maquinaroli para el...